... Somos el colectivo que presta servicios a bordo de los trenes de Renfe... ...de a larga distancia, de restauración, restauración al asiento, bar móvil... ...y estamos en lucha por un convenio. Llevamos más de un año ya con el convenio caducado... ...los eventuales actualmente se rigen por el Estatuto de los Trabajadores... ...y estamos en lucha por un convenio digno... ...porque Ferrovial quiere precarizar nuestras condiciones. Llevamos ya, hoy es el tercer día de huelga... ...de las hueltas que hemos planteado para una semana... ...y estamos todos unidos, todos los sindicatos, toda la plantilla... ...para conseguir un convenio justo para todos... ...sin explotación, sin precarización. Por un convenio justo, por un convenio justo... ...y bueno, estamos aquí peleando por nuestros derechos... ...por un convenio que sea justo... ...porque se nos cuentan las horas que pasamos fuera de casa... ...por estas subidas que no tenemos hace mucho tiempo... ...y por lo que nos han quitado prácticamente. La empresa nos ha puesto un ERTE como consecuencia de no haber firmado el convenio... ...las condiciones que nos quiere imponer... ...al día siguiente de decirle que las asambleas habían decidido ir a la huelga... ...nos puso encima de la mesa un ERTE de reducción de jornada... ...que ha afectado a 452 trabajadores a nivel nacional... ...con reducciones entre el 17,50 y entre el 10%. Estamos actualmente en el periodo de consultas que acaba el 2 de marzo... ...y es una presión más para que entremos a firmar la miseria de convenio... ...y las condiciones que quieren imponernos... ...trabajar más, por menos dinero... ...y regular todo lo que llevamos conseguido en todos estos años. ...no estas subidas... ...pero ya no puedes olvidar... Independentқ ...no hayら que pueda... ...ja high... ...ja high.. ...ya high..... ...ya high... 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 ...ya low.. ...ya high... ¡Espérate! 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 ¡Espérate!